Estoy en la historia de Peñero. Consiguieron una victoria para mí, épica. Yo el otro día me levanté y tenía amigos que ya se ha sido un sueño. Haber tenido la suerte de marcar ese gol que nos dio la copa, marcó mi vida. La posibilidad de tener rosa internacional y de jugar contra los mejores del mundo. En ese momento Argentina venía de ser campeón del mundo en el 86. Y bueno, el hecho de que solamente se rescataran tres jugadores que habían estado en el Mundial de México solamente, y el resto eran todos jugadores nuevos a nivel de selección, la base fue Peñarol. Y eso nos permitió en la segunda etapa del año ya tener gente con mentalidad ganadora. Nosotros teníamos algo importante que era el orgullo de vestir la camiseta de Peñarol, pero a la vez también teníamos hambre de gloria, de ser reconocidos y de aspirar a lo máximo. Para estar en la historia grande de Peñarol no alcanzaba con un campeonato uruguayo ni con una división. Para estar en la historia grande de Peñarol teníamos que ganar una copa. Es algo real. Había un grupo espectacular de amigos, te diría, íbamos a entrenar y íbamos mucha ilusión de salir adelante, de buscar un mejor futuro para todos y sabíamos que la única forma era ganar una copa libertadores. Yo me acuerdo que cuando Peñarol viene campeón del mundo del 82, yo jugaba en la cesta de Peñarol y nos hicieron ir al estadio a hacer todo un cortejo para que pasaran los jugadores que venían. Yo decía, qué divino es esto, ¿no? ¿Cuándo se nos podrá dar? Y ponerte a pensar que pasaron pocos años y nosotros estábamos casi en lo mismo. El equipo dirigido por el maestro Tavares cerró la primera ronda invicto quedándose con el grupo 5, integrado por Progreso de Montevideo, Alianza Lima de Perú y el San Agustín, también de la capital incaica. De esta manera Peñarol consiguió el pase a semifinales, donde se cruzaría con Independiente y River, último campeón de la copa. Jugar contra River, que es un extraordinario equipo, un equipo grande, contra Independiente, campeón de copas, al contrario, yo creo que más allá de asustarte, lo que nos generó era una rebeldía. Ah, sí, ahora le vamos a mostrar que nosotros somos mejores. El grupo 2 dejando atrás a dos poderosos conjuntos argentinos, como lo eran River de Timoteo Grigol y el Independiente del Pato Pastoriza. De esta manera, el carbonero sacaba su pasaje a la gran final, donde se iba a enfrentar a la América de Cali, que había sido finalista los dos últimos años. En ningún momento nos dimos cuenta que nosotros estábamos siendo protagonistas de una final de América. Pensar que yo ahora miro las Copas Libertadores y las finales, y vos la ves como diciendo, qué bueno sería estar en... y a veces te pones a pensar, pero pará, nosotros, yo estuve hace 20 años corriendo atrás de una pelota en una final de América. Yo no lo voy a cantar. Yo no lo voy a cantar. Es increíble, no lo voy a cantar, pero Dios mío, ¿por qué? Porque siempre nos contenedor, Señor. Rechaza la sala para another. He volvido a Avebra para Villar. Villar para a Hierra, enganchó, enganchó, enganchó. ¡Tira! ¡Oh, ahí no pegaron! ¡Oh, ahí no pegaron! ¡Oh, ahí no pegaron! ¡Oh, ahí no pegaron aquí! ¡Ahí están los uruguayos! ¡Oh, ahí no pegaron!